hola qué tal ahora vamos a aprender sobre la instalación de virtualbox algo que quiero recomendarles es que para instalar virtualbox debemos tener unos requerimientos mínimos un procesador medianamente bueno memoria ram suficiente aunque puede funcionar en un computador con unas 2 gigas de ram y mi recomendación sería que mínimo fueran 4 gigas de ram también vamos a necesitar espacio libre en el disco duro dependiendo del sistema operativo que vamos a instalar vamos a necesitar espacio libre pues con respecto al procesador un md medianamente moderno un intel también no muy no muy antiguo vamos a ello primero que todo vamos a buscar virtualbox vamos a descargar virtual box virtual box google nos muestra aquí como primer resultado en la página de descarga oficial acá tenemos los sistemas operativos en los cuales podemos instalar virtualbox que es windows o s lindos y solaris es otro tipo de sistema operativo para descargar en este caso windows que es el mío vamos donde dice windows y nos dice que inmediatamente la ventana descarga son 108 llegas para esta versión y le decimos guardar y esperamos a que descargue yo ya me adelante y descargue el archivo ya lo tengo descargado pero también es importante que descarguemos lo que son las que esta edición ya les comentaba en el vídeo anterior que son extensiones que le dan al aumenta la funcionalidad del virtual box algo que es importante que tengamos en cuenta es que independiente de el sistema operativo que instalemos esta versión nos funciona con cualquiera y otra cosa que es importante que sepamos por cada sistema operativo que instalemos con nuestro virtual box tenemos que instalar las el paquete de extensión de virtual de virtual box en este caso pues por ejemplo aquí podemos leer que le da soporte usb 2.0 3.0 algunos dispositivos escritorio remoto la encriptación de disco pues entre otras habilidades entre otras utilidades perdón para nuestra máquina virtual la que vamos a instalar bueno luego descargamos acá luego venimos acá y descargamos también la parte de las extensión en el paquete de extensión bueno ahora vamos acá virtual box aquí ya lo tengo descargado conjunto con otros sistemas que van a ser parte de nuestro ejemplo pero vamos a proceder con la instalación doble clic esperamos a que se ejecute siguiente dependiendo de las configuraciones pues ustedes pueden escoger si lo quieren instalar directamente en el disco se o si lo quieren instalar si lo quisiera instalar en otro disco pues escogería en que otro disco podría instalarlo listo yo lo voy a dejar donde él automáticamente lo instala nos dice que veamos siguiente nos pregunta que si queremos crear un icono en el menú de entrada en el escritorio en la zona de quick launch que se está acá abajo y registrar los archivos que tienen que ver con él yo no es pues no me gusta y ese tampoco solo lo va a dejar en el escritorio siguiente él va a crear unas interfaces de red para poder comunicarse o navegar en internet o hacer parte de una red esto le vamos con la instalación esto va a demorar un poco seguramente voy a cortar el vídeo y voy a esperar a que termine aquí nos pregunta que si debemos instalar los controladores de bus le decimos que los instale no el problema y luego que nos mostrará y este mensaje cuando haya terminado para para que arranque la aplicación inmediatamente determinado aquí ya tenemos nuestra aplicación corriendo y aquí están las herramientas globales la administración de medios virtuales la administración de red de anfitrión la administración de dispositivos bueno ya tenemos nuestro virtual box listo lo siguiente que vamos a hacer va a ser una instalación de un sistema operativo vamos a de todas maneras a reconocer un poco la interfaz la interfaz de usuario este se llamaría el administrador de virtual box en el siguiente vídeo pues como les digo vamos a continuar con la arrancar con la instalación de un sistema operativo gracias por vernos recuerda darle me gusta el vídeo y suscríbete al canal dale click en la en la campanita para que reciba las notificaciones de nuevos vídeos nos vemos pronto chao y y y Gracias por ver el video.